Sí, la verdad que es algo parecido a lo que nos pasó en Calama, pero hoy día me dolió más. Hoy día me dolió más. Creo que era un partido complicado, un partido difícil. Los dos equipos necesitaban los puntos, dos equipos que tienen una forma, a lo mejor un estilo parecido, de buscar los partidos, de ser ofensivo, de jugar con tres delanteros. Y por ahí el que estuviera más fuerte, el que no perdiera la concentración, a lo mejor se podía llegar a los puntos. Estuvimos en ventaja en un primer tiempo parejo, donde por ahí ellos tuvieron un cabezazo. Nosotros tuvimos las dos primeras, las dos primeras fueron nuestras, pero fue relativamente parejo en cuanto a lo que jugó. En el segundo tiempo yo creo que fue igual de parejo, nos pusimos en ventaja con un muy buen gol. No supimos aguantar mucho tiempo el 1-1, por ahí nos desaplicamos, perdimos un poco la concentración y llega el empate de ellos. Nuevamente en un balón detenido al último minuto, los descuentos igual que en Calama. Estaba mirando los dos goles ahora recién ahí en el camarín y fueron un par de desaplicaciones nuestras, en las cuales no llevamos nada. Creo que fue un partido relativamente muy parejo, casi un partido de ajedrez, donde ellos hacían un cambio y nosotros metíamos otro. A lo mejor un empate hubiera sido lo más claro, pero acá no hay justicia, no hay los merecimientos y en ese balón detenido Coquimbo en cuanto al gol y se quedó con los tres puntos. Sabíamos que era un rival complicado, difícil, que tenía que ganarte, que está puntero. Es por algo, pero nosotros también teníamos algo que decir y vinimos a jugar el partido de igual a igual, mano a mano, sin meternos atrás y ahí de repente durante los momentos del partido están las dos facetas. Cuando tú tienes el balón y quieres ser ofensivo y cuando no tienes también tienes que correr y tienes que defender. Entonces estaban en su cancha y pues sabíamos que por un momento iba a ser así, que no iban a tratar de meter con los balonazos largos de los centrales porque teníamos bien controlado la zona media, los laterales, no tuvieron nunca cómodos, nosotros también no tuvimos tampoco tanta comodidad para jugar hoy día. Entonces con balones desde atrás metí allá a pelear, a luchar y ahí les quedó esa última pelota y lamentablemente no llevamos nada. Gracias.